Hola, bienvenidos a Wine Collector, donde hoy vamos a probar Chateau Rocher Corbin, el 2018 vino de Montagne Saint-Emilion en Francia. Rocher Corbin es una propiedad que a mí me ha gustado desde hace mucho tiempo, en especial su segundo vino, Le Promesse de Rocher Corbin, que se me hace uno de los mejores embotellamientos que existe en el Nuevo Bordeaux. ¿Por qué Nuevo Bordeaux? Porque estamos fuera de las zonas muy comunas de, conocidas, perdón, de Poyac, Saint-Julien, Saint-Esteve, Margaux, Pomerol, Saint-Emilion. Estamos en la parte más al este de la zona vitícola principal o más conocida de Bordeaux, donde se producen cosas también increíbles. Rocher Corbin está ubicado a 7 kilómetros de Pomerol, donde encontramos Petrus, etc. No significa nada, pero para que tengan una idea, son 7 kilómetros de diferencia. Obviamente hay cambios, por eso se llama el terroir, que cada uno tiene su propio microclima, pero es interesante saber que están a nada, literalmente de una de las zonas más prestigiosas y presigiada del mundo en cuanto a producción de vino. Lo que me gusta mucho de Rocher Corbin, y por eso digo que es la nueva viticultura de Bordeaux, ellos son no biodinámicos, son naturales. Desde el 2016 no hay sulfito agregado en sus vinos, un poquito el embotellamiento, porque si no, pues el vino no no va a llegar hasta nosotros. Y creo que es una cosa bien interesante de encontrar bodegas de esa magnitud que logran hacer vinos con una conciencia ecológica. Este no es mejor, no es peor, este es distinto. Entonces yo creo que está padre porque logran explorar caminos nuevos y es lo que buscamos en Huaynco, encontrar vinos que ustedes probablemente nunca habrán probado y nunca probarán. Entonces, sin más, vamos a pasar a degustación de ese chateau Rocher Corbin 2018 en Montaigne-Saint-Emilio. La degustación, les recuerdo, se divide en tres partes. Primeramente la parte visual, en segundo la parte olfactiva y finalmente la degustación en boca. Entonces empezamos con la primera parte, donde vemos aquí un vino clásico diría yo, bueno no es a ciegas, pero de la zona de Bordeaux este, Merlot con Cabernet Franc, con mayormente Merlot. Tenemos ese color violáceo, rojo cardenal, profundo, con un poquito de oxidación, pasa 12 a 14 meses en barrica de roble francés de segundo uso. Igual que la vinificación, este, la fermentación alcohólica y maloláctica, ¿no? Pero segundo uso, entonces no buscamos que esté muy presente. Se siente aquí, este, que pasa por barrica, se ve más bien, ¿no? Se siente, pero el vino está impecable y todo, un lagrimeo increíble, que no sirve de mucha cosa eso, pero pues está bonito ver en la copa este tipo de lagrimeo. Este, pero, pero si se ve que estamos ahí frente a un vino, yo a ciegas diría, Bordeaux, Rioja, por ahí estaría, ¿no? Unas zonas clásicas vitícolas. Vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte de la degustación olfactiva. Oh, sumamente intenso. Aquí tengo la parte vegetal del cabernet franc, que se está mezclando muy bien con la parte dulce del merlot en esa zona, donde voy a tener literalmente tallo de rosa y pot puri en la nariz, que es uno de los componentes que encuentro más en el cabernet franc, en zonas frías medias de Europa, desde Saint-Emilion hasta Chinon, ahí por esa zona, pero sí encontramos una parte vegetal muy marcada, padre, me gusta, le da un lift, ¿no? Un poco como un Rioja clásico. Perdón, lo voy a utilizar muchas veces, este, esta analogía de Rioja-Bordeaux, porque realmente hay una similitud en estilo, un poquito más de si es volátil en la Rioja que en Burdeaux, pero estamos ahí, ¿eh? Es más o menos la misma filosofía. Ah, sí, no, aquí tenemos una, una, una fruta negra, una mora y una zarzamora súper marcada, pero también hay shoe polish, ahumado tantito, camphor, tierra, punta de lápiz, carbono, este, ciruela, muy marcado, rosa, roja, fresca, también, pétalos. Se siente la presencia de barrica, pero de segundo uso. Toquecito de acidez volátil muy padre, que le da un lift, que le da una frescura, ¿no? Una vivacidad en la nariz muy agradable, cero defecto. No, está padre, ¿no? Está muy bien eso, ¿eh? Le Promesse es un poquito más jovial, ese es un poquito más clásico, es más Burdeaux, es más fácil encontrar de un gusto general, decir, ah, no, eso sí, ya lo conozco. No, muy bien, vamos a pasar ahorita a la degustación en boca, a ver qué tal. Qué rico, qué tanicidad increíble. Se siente que es uso de barrica ahí porque el tanino viene sobre la punta de la boca y el tanino de una uva se siente, mi descriptivo, yo lo siento mucho sobre los bordos de la lengua y sobre los cachetes y cuando es uso de barrica lo siento mucho más hacia adelante. Aquí es un uso de tanino, más bien, es una sensación de tanino que viene de la barrica, persistencia aromática media, larga, alta, este, acidez media, media, alta, taninos, media, alto, alto, alcohol, media, alto, alto, este, ¿qué tiene esto? 14 grados, no es mucho pero sí ya es levantón y se siente, este, lo siento más austero en boca que en la nariz, el cabernet franc está tomando mucho más el control que el merlot ahí en este caso, tengo mucho más la parte vegetal, la parte musgo, la parte ahumada que está brincando en boca y al inicio en primera boca voy a tener el ataque muy frutal y luego se va a ir desvaneciendo y se va a construir mucho más sobre la parte herbal vegetal del cabernet franc que le da una estructura, se siente que hay ahí un cabernet franc, un cabernet sauvignon que le viene a dar una cierta, un cierto esqueleto, vino para guardar, para abrir en unos 8 o 10 años, está todavía en una fase muy primitiva, decantenlo si lo quieren disfrutar ahorita, si no aguántense tantito porque si se va a poner muy bien porque la acidez está ahí y el tanino también está ahí pero la acidez está escondida debajo del tanino porque es una versión muy upfront que tenemos del vino ahorita y creo que necesita mitigarse tantito, muy buen vino, muy clásico, súper bien logrado, sin sulfito, natural, como que si se puede hacer vino natural que no esté malo, que no esté técnicamente roto, técnicamente perfecto, es lo que buscamos. Muy bien, muchas gracias, ha sido entonces Chateau Rocher-Cormann de Montaigne Santimilio 2018. Gracias.